Sí, la verdad que todos hablamos entre nosotros y cada vez nos sentimos mucho mejor. Hemos aprovechado cada minuto, cada segundo de cada entrenamiento que hemos tenido para sacarle el jugo, porque lo necesitábamos y porque hoy día estamos viendo los resultados. Sí, confiamos en que van a dar buenos resultados por la manera en que estamos trabajando, por lo comprometido que estamos de hacer bien las cosas. Tenemos tiempo como para asimilar todo lo que quiere el cuerpo técnico y bueno, está en nosotros el sacar buenos resultados, porque trabajamos por eso, trabajamos por empezar esta eliminatoria sacando los mejores resultados y sabemos que si seguimos trabajando así lo vamos a conseguir sin lugar a dudas. Sí, obviamente, la verdad que por ahí la historia fue a poco, si bien es cierto nos volvemos a enfrentar y uno nunca quiere perder contra ningún rival. Cuando te toca jugar en La Paz creo que aquí no podemos ni siquiera empatar, somos conscientes de que tenemos que ganar todos nuestros partidos y que sabemos que a Brasil le vamos a dar un dolor de cabeza y nosotros vamos a ir a traernos algo de Brasil y aquí en La Paz tratar de asegurar esas tres unidades. Bueno, en lo personal me decías de la historia, pero bueno, a mí no me ha tocado perder en la ciudad de La Paz desde mi debut y eso quiero que pase con nuestra selección en este nuevo proceso, en nuestra casa, que la vamos a respetar y ese es el objetivo principal que tenemos todos nosotros y que nos hemos trazado y someter a todos los rivales. Sí, te compromete más porque estamos teniendo el tiempo necesario de trabajo, entonces nos compromete más a todos los jugadores, a los que nos va a tocar poder entrar a la cancha y demostrar el trabajo que se ha venido haciendo, haya sido lindo también que los chicos de Bolívar y Wilkerman puedan estar porque ellos cuando lleguen van a sentir el ritmo en el que estamos, los que estamos aquí, ¿no? Creo que estos entrenamientos nos han servido mucho para mejorar físicamente, técnicamente, tácticamente, que lo hemos venido hablando desde que estamos en cuarentena con las charlas que hacíamos con el cuerpo técnico de la selección también y la verdad que nos sentimos cómodos, nos sentimos bien porque se está trabajando duro, se está trabajando fuerte y creo que por cada entrenamiento que pasa vamos asimilando cada vez más la idea y físicamente se los está viendo bien a los compañeros.